Buenas tardes y gracias por participar en el evento anual del efecto cacao, la planeación estratégica anual del año 2020. Nos acompañaron hoy entidades gubernamentales, nos acompañaron también entidades locales y por supuesto todos nuestros aliados, nuestros aliados que con orgullo llevan la camiseta del efecto cacao. Fundación Luker, Luker Chocolate, NL Engesa, Fundación Saldarriaga Concha y Universidad de Afit. Logramos tener una jornada larga y muy productiva, todos aportando en lo que se ha hecho y también en lo que vamos a hacer. El año 2020 va a ser muy bueno para USAID y los logros del efecto cacao van a llegar muy lejos. Los invito a que nos acompañen en estos logros para el 2020 del efecto cacao.